Charly Giménez Music ¿Para qué te busco nido? Si no has de vivir conmigo ¿Para qué me prometiste? Que me dabas tu cariño Eres como los carrizos Que les falta corazón Tú bien sabes que te quiero Y no tienes compasión Pero ya me fastidié De seguirte y de buscarte Lo que no me quieras dar Lo hallaré por otra parte Desde ahorita te prometo Que no vuelvo a molestarte Charly Giménez Si las flores más hermosas Con el tiempo se marchitan Ya sabrás que te hago falta Cuando te halles tan solita Nada más de despedida Te diré que no comprendes El cariño que te tengo Por la vanidad que tienes Pero ya me fastidié Pero ya me fastidié Lo hallaré por otra parte 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 Lo hallaré por otra parte